Lo que estamos trabajando conjuntamente, de hecho ayer en la mañana en una reunión, con Defensa Civil, con Rodrigo Vivallo, con el encargado de Brigada de Explosivos, Marcelo Ollisi, la inspectora distrital Poli y las inspectoras Emma Caldironi y Norma Molina. Estuvimos en la calle Santa Fe, en Defensa Civil, y vamos a trabajar en el sentido de actualizar o informar bien cuál es la responsabilidad de cada uno en estos casos, cómo se dispara toda la rutina del 9-11 y qué tiene que hacer cada uno en las escuelas, cómo proteger a las escuelas del ingreso de cualquier cosa que sea ajena a todo el hecho pedagógico en sí, mantener lo posible las puertas cerradas. Es un trabajo demasiado intenso, diría yo, porque en realidad la escuela está para estar con la puerta abierta, para que todo el mundo esté como en su casa y se pueda trabajar con tranquilidad. Pero bueno, esto es lo que hay, como dicen los chicos, y hay que trabajar en ese sentido. ¿No pueden ser revisados? Bueno, esto es una discusión. De hecho, algunas escuelas, no dependientes de la dirección general, pero en su momento pusieron, lo cual no significa que se solucionó el problema, puede parar un poco un tiempo y después recrudeció. De todos modos, hay una discusión también, porque yo pregunté, ahora cuando hagamos estas pequeñas charlas, informaciones, capacitaciones, y me pidieron que estuvieran los encargados de derechos humanos, el tema es la delgada línea roja, ¿qué es un derecho humano? Bueno, si yo sentara a mi hijo tranquila de que no hay nadie que ingrese con cosas extrañas, o estoy alterando la dignidad de una persona si le reviso un bolso. Bueno, es toda una discusión, así que por el momento no va a poder ser, pero sí se ponen en juego otros mecanismos, y todo el mundo sepa que esto, una vez que el 911 se dispara, todas las actuaciones correspondientes, estamos todos bajo el código penal, es una ley nacional de seguridad, y cada cual tiene... Sí, sí, lo que sucede es que si podemos mejorar la protección de las entradas y salidas de las escuelas, nos dice la gente de defensa civil que ellos van, por ejemplo, en el primer llamado a la mañana, pero después si la directora dice, acá no entró nadie diferente o no cambió nada, ya después ellos revisan las escuelas, pero no hay evacuación, que es lo que complica tanto en una escuela, porque hay escuelas que no tienen un punto fácil, de fácil acceso para los lugares de evacuación. No, pero se está en riesgo, si los chicos se quedan adentro, pero también afuera, porque muchos están en la calle, en esquinas peligrosas. Lo que pasa que el mayor que esté con el chico, llámese profesor, preceptor, portero, que esté con el grupo es responsable de ese grupo, por ley es responsable de ese grupo, hasta el punto de evacuación, ahí la responsabilidad es de defensa civil.